¡No te lo pierdas! Jeep Grand Cherokee 2016. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave, sistema antibloqueo de frenos, control de tracción, control de estabilidad, controles de audio en volante dirección, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, arranque sin llave, radio AM FM estéreo, desempañador trasero, control de climatización, lámparas antiniebla, reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!